Conmarca y vete, quédate Bebé, yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos al cien Solo miro que a mi me enloquece Quiero tenerte en mi cama mujer No te conozco, pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso, pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso, pero estoy cantando Tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso, pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso, pero estoy cantando Será que tú y yo nos conozcamos Te aseguro que esta noche pasaremos Y ahora mismo un par de tacos nos tomamos Nosotros nos soltamos y los cuerpos encontramos A poquito a poco me acerco tu boca A mí me gusta cuando estás bien loca De la manera que tus besos me tocan Voy a cantarte y decir que no estás linda Y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Quisiera que Twitch nos conozcamos Me aseguro que esta noche pasaremos Violas y un par de tragos nos tomamos Los dos nos soltamos y los cuerpos encontramos De poquito a poco me acerco a tu boca A mi me gusta cuando estas bien loca De la manera que tus besos me tocan Voy a cantarte y decirte Que no estas linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Estas linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Una tarde te quedaste